Vale, este video va a ser muy especial, la diferencia de la mayoría que he hecho Y en este video vamos a tocar un tema Que la verdad, la verdad me rompió la cabeza cuando se me pasó por la cabeza Ahora que recordé algo que recuerdo haber visto Y chicos, no tiene sentido, como se dice, el shit de Diana con Cyborg Es decir, para mi este es un shit asqueroso Y lo vamos a aclarar por partes por partes Primero, vamos a empezar aclarando unas cosas Uno que este shit es desagradable, no debería existir y es una basura tío, no Mira, Cyborg es una máquina tío Es una máquina, no tiene órganos, no tiene carne, no tiene genitales No tiene nada, o sea, ¿cómo esperas que...? O sea, en la serie no tiene sentido que digan que Cyborg puede enamorarse O que sienta... Es una máquina, amigo, es una máquina ¿Cómo una máquina va a sentir? Si Cyborg ni sangre tiene, ¿cómo va a tener hormonas como para sentir esa...? Dios No sé qué se les pasa por la cabeza cuando quieren comparar diciendo Que el shit de Wonder Woman y Cyborg es buena idea Para mí esto es un asco Aparte que Diana también es otra... O sea, perdón, no quiero insultar pero... Nada más estoy aclarando cosas porque... La verdad no te puedo creer que Diana sea tan estúpida como para sentir atracción hacia Cyborg O sea, Diana se ve que no sabe que él es una máquina No tiene... No tiene sangre, no tiene nada O sea, ¿cómo se va a relacionar? ¿Cómo van a tener algo en la cama? Primero que uno que el otro no tiene nada Y Diana parece que no piensa Y Cyborg también no tiene sentido... Bueno, no quiero liarme tanto con esto Solamente voy a decir que no me gusta este shit Y está muy mal estructurado O sea... Poner que Cyborg sienta cosas cuando no debería sentir Y él solamente es una máquina que ni órgano o cosas tiene Y Diana solamente es una amazona O sea, me refiero a que Diana Es... Es orgánica, o sea... Vale, no entiendo cómo... Cómo Diana podría agarrar... Me dio, me dio Cómo Diana podría agarrarle el gusto a Cyborg O sea... La verdad no tengo mucho que decir de esto Solamente diré que es un asco y que este shit no tiene ningún sentido por las razones que estoy diciendo ahora Y no entiendo en qué sentido dicen que es un buen shit Pero para mí es de mi desagrado y no... No es algo que me guste O sea, porque en Teen Titans Go lo pone más frecuente que Cyborg sienta atracción por Diana Y también por el hecho de que... De que Diana lo ponen como si fuese una tonta Que no es capaz de darse cuenta que Cyborg es una máquina O sea... Cómo... O sea... Solamente voy a aclarar esto Voy a decir esto Cómo puedes sentir atracción Hacia una máquina La cual no tiene sangre, no tiene nada O sea... Daos cuenta de esto O sea, cuando... Cuando... Cómo es la palabra Simplemente es algo que no va, no cuadra O sea... Cómo vas a relacionar algo orgánico con algo robótico O sea... Ese es el ejemplo que estoy por dar O sea... Es como que... Si yo me pongo por mi ejemplo que... Porque el shit de Diana y Cyborg Sería como que yo me enamore del... No sé... Del televisor, de la heladera, etcétera Pero... Dense cuenta de esto Este shit es malo No entiendo... Como muchos lo veían normal Para mí no me parece normal Pero... Yo solo estoy dando a entender Desde mi punto de vista Y esto es lo que yo... Pienso Pero si ustedes tienen algún argumento sobre esto Explíquenlo mejor Yo... Yo la verdad solo quiero aclarar esto Y... Nada más espero que se entienda con esto Que... Que estoy diciendo Pero vale Comenten en los comentarios Porque... Para ver qué es lo que me dicen Y así debatimos sobre esto Así que... Me gustaría escucharlos ¡Vamos! ¡Vamos!